Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Las Dolores de Alfonso Lent fueron inspiradas en poemas de Pedro Prado. Para dejar a Dolora en el poema. Por lo tanto, yo me voy a leer el primer poema a Dolora número uno y así sucesivamente. Dolora uno. A lo largo de la ruta, bajo el sol sediciento, busco un compañero de jornada. Y llega, solicito un lánguido recuerdo que el paso del tiempo ha purificado, hecho cristalino. Lo acojo con la más honda emoción y le doy vida con el talor de mi pecho. Relive así poco a poco aquella lejana historia. Más como una sierpe que no olvida su veneno. Repite paso a paso su distante y cruel hazaña. Y por fin una vez más silba, hiere, hiere. Hiere en el mismo sitio antaño elegido. Muerde el reborde de la cruz dejada por una vieja cicatriz. Inca sus dientes y desgarra y abre nuevamente esa boca de dolor. embudecida. Ah, recuerdón, pálame. Único compañero de jornada. No hay otros brazos que los tuyos. Entre tus brazos el sangre es valle. No hay otros brazos. no hay otros brazos. No hay otros brazos. Dolora Número 2 Acércate a mí, acércate, más y más próxima, dame tu mano y por mi mano pasa mi corazón. Atiende a mis palabras temblorosas que caen en el aire, como pequeñas embarcaciones desbordantes de náufragos. Ellas van llenas de mismas puros sentimientos. Acógelas, sé tú el regazo de la blanda playa próxima. Acércate, acércate. Pero hay de mí, si cuando tú pases a mi corazón y mires, después entorno, me encuentres nuevamente solo. Acércate, acércate. ¡Gracias! Amén. 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 Dolora número tres. Contemplan mis ojos este repúsculo con toda la ansia de los altos ventanales. Cuando reciben su furgor y en él se encendia. Pasa mis pupilas la última llama del día y, como en un horizonte, el sol se hunde en mí y en mí muere. Oh, campiñas olorosas a la tristeza del ángelos, como vosotras, perfumadas a blanco día, para mi juventud y soledad a esta hora, en el que aún no sabemos si la noche que viene viene a quedarse para siempre entre nosotros. Amén. 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 Oh, camino que debo recorrer, vanos para mí tu panorama cambiante, imagen que no dejo de ver, latido que no ceso de oír, una obsesión trabaja en mi pecho, calcoma invisible, mi vida taladra en mi propio corazón. Pero es aquí que las negras nubes se abren y aparece una claridad subida en el lejano infinito, con cuanta avidez como ave que escapa, mi mirada por entre las rotas nubes huye. Mas al viento se levanta, las nubes se cierran amenazantes y mi mirada de esperanza queda tras las nubes, volando perdida. Oigo nuevamente el temblor de mi corazón que palpita como un ciervo herido y prisionero y cuando llega la terrible certeza de que toda lucha es vana, lloro más que mi propio dolor en no ser capaz de sobrellevarme y algún día hacer de él mi hermana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!